Ronaldo Nazario durante toda su carrera ha jugado con los mejores jugadores del mundo Y hoy vamos a fichar su Dream Team completo Empezamos por portería, que ha jugado con muchísimos porteros Eso sí, no todos están en el FIFA Hubo con Iker Casillas, así que le voy a fichar Ya le tengo por aquí Eso sí, lo va a decidir Nazario en un vídeo Y no solo uno El equipo entero va a estar decidido por distintos vídeos de Ronaldo Nazario En los jugadores, no 1, 2, 3, Nazario Mi nombre es Ronaldo Sí, te conocemos Mi Dream Team Vamos con el portero Nazario, que es lo que nos interesa Ya Luigi Buffon, no ha pillado Casillas Me sorprende Luigi Buffon, pero el objetivo es claro Tenemos que fichar la mejor carta de cada jugador Lo único aquí con Buffon, sí hay una carta mejor Pero es central, no es portero Y necesitamos un portero Acabamos fichando a Buffon Pero para el resto del equipo tenemos un montón de vídeos de Nazario eligiendo jugadores Realmente me parece increíble Nazario Que con el segundo jugador que más partidos ha jugado le dejes fuera Veremos si en algún futuro escoge por ejemplo al número 1, al 3, al 4 de esa lista Pero ahora vamos con los centrales Defender, 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 defender A ver con quién nos sorprende Nazario Maldini Literalmente está en todos los Dream Teams, no falla Y Maldini defendió a Ronaldo Nazario en el Inter de Mila Es más, creo que en un partido no acabaron ni bien Y aquí volvemos a la norma número 1 Maldini tiene muchísimas cartas, pero la mejor siempre va a ganar Eso sí, no es nada, 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 nada barata Pero bueno Maldini Ya tenemos uno de los dos centrales que pide Nazario Y el objetivo es mejorar en valoración y química A todos los anteriores Dream Teams Y hacer el Dream Team más caro de todos Más que el de Messi, Cristiano y Pelé Si no lo conseguíamos teníamos que descartar una mejora de icono Maldini siempre está en todos Pero el segundo tenía bastantes dudas entre unos cuantos jugadores Vamos a ver el segundo Nazario Bueno, vale, 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 vale Nazario Vale, 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 vale No me extraña que haya cogido a Canavaro De los únicos T3 del mundo con un balón de oro Aunque Nazario tiene más, Nazario tiene dos Y con Canavaro Ronaldo Nazario solo jugó ocho partidos Ocho partidos Pues sí que le tienes aprecio a Canavaro Nazario Lo que pasa es que aquí con Canavaro tiene cuatro cartas Pero ninguna es top, 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 top Por aquí está Canavaro, cien mil monedas Clausulazo Y ya tenemos defensa italiana al completo O sea, a Nazario le gustan mucho los italianos Por cierto, no puedo meter aquí un suplente de esta posición en el banquillo Porque Nazario en una entrevista también dijo que uno de los defensas más complicados El que mejor le ha defendido era Ayala Pero Ayala no tiene carta en el FIFA Así que tenemos que seguir con el lateral derecho o el izquierdo No sé con cuál irá Nazario Y aquí vienen los nombres con los que más ha jugado Con el lateral derecho que más ha jugado es Michel Salgado Que no está en el FIFA Luego con Cafu Y luego con Zanetti Luego literalmente todos los demás no tienen carta en el FIFA Nazario, lo dejo en tus manos Tú eliges, Zanetti o Cafu Cafu Cafu, directamente Oye, Nazario, podrías meter alguna respuesta más larga, ¿no? Porque Cafu directamente Bueno, lo importante es que eligió a Cafu Y bueno, obviamente también tenemos que ir a por la carta más cara de Cafu Que aquí le tenemos cuatrocientas mil monedas Cafu, me viene ya puesto lateral derecho Cafu Lateral derecho Y aquí en el banquillo tengo seguramente el que si jugase con él a día de hoy Nazario Diría que es el mejor lateral derecho del juego Sin lugar a duda El todopoderoso Jesús Vallejo Que es un fallo del juego Te pone que vale ochocientas monedas Realmente vale ochocientas mil Pero bueno, ya está Para adentro Ya te tengo por aquí El verdadero central Yo creo que realmente así quedaría mejor el Dream Team Pero bueno Ronaldo Nazario no Y Ronaldo Nazario es el que manda A ver quién se viene por la izquierda No creo que sea con el jugador que más partidos ha jugado en toda su carrera A ver Antes de que diga nada Nazario Aquí el debate siempre es Marcelo o Roberto Carlos Pero es que creo que esta vez está tan, tan, tan claro Aparte que Marcelo no está en el FIFA Tilo Era obvio Era muy obvio Por aquí ya te hemos colocado los cinco defensas Que es un muy, muy, muy buen equipo Pero a mí me ha faltado un Vallejo, un Utiti Algo así en defensa Y con Roberto Carlos Obviamente hay que volver a la carta más cara de todas Le tengo gratis Increíble Pero le tengo gratis Eso sí Para tenerle gratis He jugado la gran cantidad de 0-0-0-0-0 partidos con él Bien, 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 bien La defensa ya está completada por aquí Y también tengo por aquí a Riquelme de lateral izquierdo Que le voy a meter el banquillo por una frase que dijo Ronaldo Nazario El que critique a Román no sabe de fútbol Soy fan de Juan Román Riquelme Pues ya está Por aquí lateral izquierdo suplente Aunque no sé realmente cuál de los dos es mejor Vamos aquí con el medio del campo G Rado Nazario Sorpréndeme Dentro de los jugadores con los que más ha jugado Que sean medio centro son Zidane, Guti, Beckham y Solari Vamos a escuchar Nazario Pero yo creo que Zidane es indiscutible Era obvio Es que Zidane, Zidane, Maldini y Pelé son indiscutibles en todos los Dream Teams Y Zidane tenía muchísimas cartas pero era obvio cuál era la mejor Aquí le tengo a Zizou 2,5 millones Hasta ahora sería el jugador más caro del equipo Detrás de Vallejo obviamente Pero el jugador más caro del equipo Zizou Por adentro Con Zidane se mejora bastante, bastante el medio Y aquí el otro medio centro es una incógnita Ya sabéis, con Beckham es con el que más ha jugado Pero Rado Nazario te puede meter aquí a cualquiera Eso sí, antes de que vaya a elegir Mención honorífica para Luka Modric Con el que ha estado bastantes veces Y no sé si lo va a meter A ver, si le mete Simplemente incluirla en el equipo Pero creo que le va a dejar fuera Tiene dudas, eh, tiene dudas No lo sabe bien Y... Bueno, ok, Pirlo Pirlo ¡Woooh! ¡Magia, magia, magia, Nazario! ¡Magia, magia! Esto no lo sabe mucha gente Pero jugaron juntos Tanto en el Inter de Milán Como en el Milán Y encima me encanta Porque Pirlo tiene un montón de cartas Pero las tengo todas en Ultimate League Y ahora aquí está el Pirlo de 93 Jugador actual de la Kings League Que no se olvide Así que venga, Pirlo Meditamos un crack en el medio del campo Y ya está O sea, ya lo tenemos Poco a poco nos estamos acercando Al objetivo de hacer el Dream Team Más caro de todos Más nos valía Si no, un icono se iba a descartar Ahora bien Faltan las últimas cuatro posiciones Últimos cuatro cracks Aquí es donde realmente se gasta Y de extremo derecho No sé lo que hará Nazario Messi Maradona Incluso puede meter a Cristiano Ronaldo Neymar Vinicius Rodraigo Rolaldinho Figo Cuidado con Figo Que es con el que más ha jugado Vamos a ver Está pensando Messi 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 Os lo prometo Que pensaba que iba a escoger Antes a Maradona O a Luis Figo Pero ganó Messi A pesar de tener menos probabilidad De ser escogido Y Messi tiene cientos Y cientos de cartas Pero solo nos vale la mejor Lionel Messi 2,2 millones Pero si Nazario le nombra Hay que comprarle Nada Messi Ya tenemos extremo derecho A pesar de que quede con mala química Pero le metimos el cambio de posición Y ya queda todo perfecto Vale Extremo izquierdo Yo creo que hay mucha probabilidad de Cristiano Ronaldo Yo creo que Maradona tiene que estar en el equipo Pero claro Dejar a Ronaldinho fuera Con el que fue compañero de selección Va a ser muy difícil este pick Es que Nazario No sé cómo lo vas a hacer Pero es muy difícil que salgas viendo este marrón Maradona 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 Va a dejar fuera a Ronaldinho Gaucho Realmente lo va a dejar fuera Pero con Maradona ya sabéis que hay un problema Y es que el último año le sacaron de FIFA Ultimate Team Es una pena Pero si venimos aquí al buscador No se hallan resultados No hay nadie que se llame Maradona en el FIFA Pero aún así he encontrado otra entrevista Donde Nazario dice como el top 4 jugadores de la historia Maradona Bien ya lo has dicho Messi ya lo has dicho Cristiano Ronaldo El cuarto Cristiano Ronaldo Que tiene una carta de loco Y todavía no la he probado Obviamente nos quedamos con la mejor No nos vamos a quedar con la que tiene el alnazar Aquí está Cristiano Ronaldo Tenemos 14 millones Ahí basta Pero 1,1 en Cristiano Ronaldo Me la he quitado Ahora sí Cristiano Ronaldo Y hasta ahora el equipo está así Lo único con Cristiano Ronaldo en banda Y faltan las dos últimas posiciones en el equipo Las que normalmente suelen ser las más caras A ver que nos traes Nazario Vamos a ver el siguiente Nazario Pelé Dile Pelé No, 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 no La mejor carta de Pelé es una locura La mejor carta de Pelé es una locura Vale mucho No, 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 Nazario No hombre Y recordar la norma número 1 Si no fichábamos la mejor carta de cada jugador Tenía que descartar 3 jugadores del equipo No quiero más descartes Ya hemos tenido suficientes No quiero más descartes Así que tocaba buscar Pelé Exactamente el icono metamorfo No, no, hay que subir esto Porque es que Aquí tengo uno que sale extremo derecho Pero bueno 9,4 millones Lo que voy a hacer ahora mismo Hay dinero O sea, tenemos 12,8 Es una auténtica locura Edson Arantes Bienvenido al Dream Team de Ronaldo Nazario Y esperar Porque todavía queda un jugador Como aquí se le ocurre meter a un jugador de 9 millones No sé ni cómo voy a llegar Último jugador del Dream Team ¿Qué estás pensando, eh? ¿Puedo elegir mi? ¡No! 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 ¡Se ha metido a sí mismo! Ni Messi Ni Cristiano Nadie se metió a sí mismo más que Zlatan Además que Ronaldo Nazario vale 9 millones No, no, no Esto es una locura ¡Oh! Lo tengo aquí Uno vale 14 millones Y ahora mismo tengo 12 millones Pero después de comparar todos los precios ¡Ronaldo Nazario! Esto, esto es una locura Esto es, esto es, esto es una locura Pero va, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Literalmente acabamos de completar el mejor Dream Team que he hecho hasta ahora en la historia de FIFA El Dream Team de Nazario supera al de Messi, Cristiano y Pelé Y se pone en el top 1 mejores Dream Teams que hemos hecho hasta ahora Y nada, un equipo de 20 y pico millones Y si os ha gustado este vídeo Darle al último que he subido Que también os va a gustar Es similar, darle El Dream Team de Nazario supera al de witnessing